Anuel, bienvenido. ¿Tienes los dientes brillantes? ¿Qué pasó? Hoy vinimos todos brillantes. ¿Puro bling, bling, bling? Sí. Oye, y estás nominado para Artist of the Year. Eso es un súper gran premio. Es la primera vez que estás nominado a un premio tan grande, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que me nominan para Artista del Año. Entonces, ¿tú estás nervioso? Confiésate. No, no estoy nervioso, pero estoy positivo, tengo fe. Vamos a ver qué pasa. Entonces, hoy antes de salir de la casa que rezaste un poquito, dijiste, Dios, por favor, que me gane el premio. Que sea lo que Dios quiera. Ya con estar aquí ya estoy feliz. ¿Y dónde anda Carol? Carol está hoy en... no me acuerdo dónde está, pero está en la gira a Estados Unidos, que tiene un concierto y no pudo venir. ¿Y en qué quedaron esta noche cuando van anunciando los ganadores y tú te ganas un premio que le vas a mandar un texto? ¿En qué quedaron? Ya, yo la mando a buscar después del concierto y yo le mando el avión para que venga para acá. Oye, y con todas esas nominaciones, ¿qué te va a dar ella de regalo por cada premio que te ganes? No, o sea, hay que ver, hay que ver. Tienes que estestearle y preguntarle tú. Ahora, yo sé que esta noche vas a cantar China. It's a big deal. Semejante super hit. Cuéntanos qué va a ser esta presentación hoy. Sí, para mí, con respeto a todos los otros performers, va a ser la presentación más interesante de toda la noche. ¿Por qué? ¿Con quién vas a cantar? Voy a cantar Bubalu, que nunca me ha contado un concierto solo, y digo, en ningún lado solo, en ningunos premios, y China con Yankee y con Osuna. Por primera vez, nunca la hemos cantado juntos. La canción que fue número uno, tu canción más ambiciosa, y la vas a cantar con tus dos amigotes. Sí, sí, felicidad. Bueno, felicidad hoy, Anuel, mucha suerte. We can't wait to see that show. Me encanta la chaqueta. Gracias, gracias. Suerte esta noche.